El Poco X3 Pro es un equipo de los más vendidos y aún así a pesar de que lo compré para regalárselo a un amigo nunca le hice video porque me parecía que básicamente era el mismo Poco X3 normal con otro procesador y en esencia es más o menos eso, sin embargo no es un mal equipo, para nada de hecho es bastante recomendable, de ahí que se vendiera tanto pero recientemente la comunidad ha descubierto un grave problema con este equipo que una vez más se evidencia como el control de calidad de Xiaomi es cada vez peor a continuación te voy a contar todos los detalles al respecto de que se trata y que modelo en especifico es el afectado si te gusta la tecnología y es primera vez que vienes por aquí te invito a que te suscribas yo me llamo Juan y te doy la bienvenida a TP Resurrection Hace no mucho tiempo en un video les comentaba que el Poco M3 sufría un gravísimo problema el cual ocasionaba que a corto, mediano o largo plazo el teléfono simplemente no volviera a encender jamás a esto en el mundo técnico se le conoce como muerte súbita y por allá en el 2015-2016 era bastante común en los dispositivos gama baja de Huawei de hecho uno de los primeros videos de este canal, que en realidad es un resubido del canal que tenía anteriormente dedicado principalmente a temas más técnicos, es precisamente uno en el que hablo sobre este tema pero bueno, sin extenderme tanto, ¿qué es la muerte súbita? es básicamente cuando un aparato electrónico sin razón o motivo aparente no es capaz de ejecutar parcial o completamente el proceso de encendido en los ya mencionados equipos Huawei muchas veces lo que sucedía es que el chip EMMC es decir, la memoria interna del teléfono fallaba y se podía encender hasta cierto punto, mostraba el logotipo y llegaba un momento en el que ya no podía seguir en otros casos ya directamente ni siquiera daba imagen es decir, pulsabas el botón de encendido y no sucedía absolutamente nada a pesar de que prácticamente ningún medio de tecnología reconocido habló acerca de esto es algo que la comunidad, sobre todo la de servicio técnico y usuarios más avanzados conocía de sobra ahora con el bestial crecimiento que ha tenido Xiaomi en los últimos 4 años y con la tremenda cantidad de equipos que lanzan frecuentemente al mercado pues como que era cuestión de tiempo para que uno o dos tuvieran estos problemas y en efecto, así ha sido en el caso del POCO M3 ya son varios los dispositivos que de la nada han dejado de funcionar y por eso decidí hacer un video incluso desaconsejando la compra de este equipo cuando antes del problema lo recomendaba pero pues el POCO M3 es un teléfono económico de gama de entrada con un precio muy asequible imagínense entonces lo que sucede cuando un equipo que sin llegar tampoco a ser gama alta si es mucho más costoso y tiene un target o público objetivo más exigente que son normalmente gamers el POCO X3 Pro es un celular que destaca principalmente por su buena relación potencia-precio es muy difícil conseguir algo igual de potente por el mismo valor pero entonces su punto más fuerte es al mismo tiempo su punto más débil verán, de acuerdo a lo que he leído en diversos foros por ahí en cada idioma que había que me tocó traducir no es un problema de software fácilmente solucionable mediante una actualización no, 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 es algo interno uno o varios componentes de vital importancia para el funcionamiento del dispositivo simplemente son de mala calidad y de acuerdo a lo que investigué de acuerdo a las altas temperaturas producidas por ejemplo por jugar mucho este o estos componentes pueden dejar de funcionar completamente y con esto matar el dispositivo al principio vi que eran solo un par de casos aislados pero conforme busqué y busqué más información me di cuenta que no era así por lo que si tienes un POCO X3 Pro deberías estar alerta tener por ahí tu copia de seguridad y saber que bueno en cualquier momento puede pasar esto especialmente en la versión de 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento interno pues casi todos los casos que se han reportado hasta ahora corresponden a esta versión pero eso no significa que sea la única que pueda tener problemas lo bueno de esto es que por lo que he visto es recuperable no es como el caso de algunos otros teléfonos que se dañan por este mismo motivo y ya no vuelven a funcionar jamás pero como dije al principio es especialmente triste porque Xiaomi era una empresa que a pesar de ser china ya saben que la gente siempre ha tenido ese estigma de que todo lo chino es malo pues Xiaomi demostró que no era así pero de un tiempo para acá está empezando a caer en eso es decir la calidad de construcción de sus equipos cada vez es peor la calidad de su software ni se diga y su comunidad bueno ese es tema para otro video pero bueno la cuestión es que no hay manera de prevenir el problema porque no se puede saber a ciencia cierta si un dispositivo va a fallar mañana o en 3 años lo que hará mucha gente ahora será vender este dispositivo causando que su precio baje muchísimo y que comprar uno sea básicamente como jugar a la ruleta rusa que opinan ustedes al respecto me gustaría saber su opinión acerca de todo esto en los comentarios yo como siempre los estaré leyendo respondiendo y dándoles corazones nos vemos en un próximo video cuídense mucho lávense las manos no se enamoren y miren estos otros dos videos que te dejo por aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!